Amigos del pescador, amigos de Zona Pesca, vamos a presentarle un elemento muy utilizado ahora que seguimos los días de calor, gorras y gorros y sombreros, gran variedad. Tenemos por ejemplo la línea Block Fishing, gran variedad de modelos, excelente calidad, trucha, dorado, surubí, pararira, otros modelitos de trucha, peje de rey, también tenemos algunos modelitos de camuflado clásico, camuflado digital, también tenemos toda la línea de gorra de la marca Kingfish, distintos modelitos, gorra de distintas marcas como Stray Pro, Mustard, Monster, Viseras también, gran 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 variedad, también tenemos los nuevos modelitos de gorra de la marca Paggio, de Jeans, de Tracker, tenemos el modelo tipo Pirusso, las clásicas autoajustables, cuando uno se quiere proteger 100% del sol o del viento, opta por este tipo de modelitos, las clásicas Tracker de Paggio, y los modelitos nuevos de jean. También tenemos las gorras con cubre nuca, son gorras muy frescas porque la tela es una tela de secado rápido, viene con una especie de mosquitero para que pueda entrar el viento, y es desmontable, lo podés usar con o sin sobre nuca. También algo similar con los sombreros, clásico, súper cómodo. Todo lo que necesiten para la actividad del aire libre lo pueden encontrar en Zona Pesca.